Tal y como se venía rumorando semanas atrás, Keylor Navas finalmente fue traspasado al PSG. El tico le dijo adiós al club blanco y firma con el PSG a cambio de unos 15 millones de euros y la cesión del francés por una temporada. Keylor Navas tras 5 temporadas con el Real Madrid, 3 de ellas como titular indiscutible se despidió este domingo de sus compañeros en la cerámica y no regresó con el resto de la expedición a la capital para viajar a París y cerrar su fichaje con el PSG. El club parisino pagará al club blanco unos 15 millones de euros y la cesión de Areloa por una temporada. De esta forma el Madrid con Cortuís como indiscutible cambia de segundo plano al Unín para el elegido. Pero como la continuidad de Keylor nada sea como hecha, el ucraniano fue cedido al Valladolid. Así es hora de analizar el cambio bajo y lo que gana y pierde el equipo de Zidane con este trueque. El tico tiene como mejor aval las tres Champions consecutivas del 2016, 17 y 2018, que consiguió como intocable para el técnico francés, firmando grandes paradas en las rondas decisivas y en las finales. Sin embargo la incorporación de Cortuís le quitó protagonismo, aunque demostró que era el elegido para jugar en Madrid. Hay otros porteros muy buenos, pero no todos están preparados para situarse bajo los palos del Santiago Bernabéu. Sin ir más lejos, el belga, un portero de talla mundial. Aún no lo ha demostrado así, Areloa a sus 26 años llegaría como un novato al club blanco después de tres temporadas en el PSG. Será nuevo en el Madrid, pero conoce muy bien la liga después de militar la campaña 2015-2016 en el Villarreal. El francés disputó 37 partidos y encajó 32 goles, 27 en liga y 5 en Europa League. Areloa tiene como mejores virtudes su gran seguridad en el juego aéreo, con su 1'95 de estatura y también por bajo tirando a sus grandes reflejos. Es un portero ágil y rápido, con un buen uno contra uno, que es una de sus mejores cualidades. El único pero es ver cómo responderá en el Madrid ante todo el Bernabéu. Aunque habrá que esperar para verlo en acción, Cortuís es indiscutible. Y Areloa quedará si no hay sanción o lesión del belga para la Copa. Y por último, para terminar, ¿te gusta Keylor Navas para el PSG? ¿Usted es de acuerdo conmigo que Keylor no debería salir del club blanco, ya que es mejor portero que Cortuís? Deja tu comentario, dale me gusta al video y suscríbete a Fútbol Total si aún no lo has hecho. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.